¡Suscríbete al canal! 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 Una mecánica más, es invencible o algo Vamos a ver si sale otro ojo Y voy a intentar no recibir mucho daño porque Uff Estoy ya bastante jodido De vida, voy a tener que curarme en 0, No le estamos haciendo daño todavía Sale que le estoy pegando pero Uff Voy a curarme, voy a curarme Vamos a ver, esto nos cura A tope creo 60 puntos, vale, creo que El Bueno, lo voy a dejar así porque no sé cuánto Cura cada cosa Y magia de fuego, voy a intentar Utilizarla Vale, parece que la magia de fuego es bastante Efectiva, vamos a ver si le doy en el ojo Vale, parece que le quita algo más pero Vale, le hemos quitado un cuadro De vida, parece que tiene muchísima vida este boss Voy a intentar utilizar la magia de fuego Para Para hacerle mucho más daño, pero bueno Estoy recibiendo mucho castigo Vale, ya le empieza a bajar la vida Parece que si eliminamos los Los mini bichos que suelta Nos tira magias de fuego Voy a intentar hacerlo todo el rato Para poder pegarle Con magias de fuego Y parece que también nos tiran Nos tiran comida para curarnos Así que nos va a venir bastante bien Eliminar a estos bichos Parece que por algún motivo Ahora no puedo subir hasta arriba Así que le voy a pegar con magia de fuego Antes si podía subir Creo que estoy cagándola O algo Vale Creo que la mecánica va a ser Eliminar a los A los mini bichos Para que nos dropeen Cosillas como magia de fuego Y ítems de curación Y así no caer Porque parece que tiene bastante vida Y si no vamos a ir muy jodidos También que yo estoy manqueando Porque todavía no estoy acostumbrado A los controles y demás Y a las mecánicas Y uff Me están Me están follando Vale Ya le hemos quitado 5 puntos de vida Vamos a ver si sale otro ojo Ya tenemos en este capítulo 3 ¿Es el capítulo 3? Sí, es el capítulo 3 ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, esquivamos, esquivamos 18 de vida nos quita eso Ya tenemos nuestro primer combate contra boss Vemos que no tiene solo una mecánica Tiene varias Eso de las llamaradas de fuego Me ha pillado por sorpresa, la verdad Y nos estábamos quedando sin magia Otras llamaradas Uff Estamos comiendo mucho daño Voy a curarme otra vez Y como veis El inventario no se mete directamente Sino que tiene un pequeño delay Ahí podemos recibir daño Así que mucho cuidado con eso Vale, nos hemos curado otro poco Estamos gastando mucho sistema de curación Voy a intentar eliminar alguna de estas bolas Para ver si me tira Loot de curación O magias Que me estoy quedando sin magias Parece que no dropea Solo me quedan 4 magias Mierda Mierda Más fuego Más fuego Parece que esto es una especie de fase 2 Porque al principio no lo hacía Vale, más bolas Vamos a ver si con Con la magia de fuego Me puedo cargar alguna Si tiran drop O sea, tienen Tiran loot Me he quedado sin magia de fuego Vale, ahí sale el ojo Vamos a pegarle rápido Le queda menos de la mitad de la vida al boss Vale, estamos Estamos Derrotándolo Vamos a ver si Me puede caer Algo de drop Algo de loot Vale, vuelve a salir el ojo Fuego Más fuego Una cosa que tiene este boss Por lo que veo es que podemos salir de la sala Yo creo que se reiniciará si salimos de la sala No lo voy a comprobar ahora Pero Podemos huir del boss Eso está bastante bien Vale, más fuego Vamos a intentar esquivar No sé si saltando Vale Lo hemos esquivado esta vez bien Vale, ahí tenemos el ojo Parece que vamos a acabar con el boss Sí, perfecto No, todavía no Ahora sí Acabamos con el primer boss del juego Ahí hace su gesto de flipado Ahí Blandeando su espada Y bueno Para los que lo estéis viendo Os habrá parecido que es un boss fácil y tal Pero entre que los movimientos son raros Las mecánicas son raras así Para empezar el juego Y que he tenido que gastar un montón de ítems de curación Me ha salido bastante mal Yo creo, eh Pero bueno Vamos a grabar la partida Ya que hemos derrotado al boss Vamos a ver Creo que estaba aquí el punto de grabar Sí, aquí estaba Uy, le he dado a no Vale, vamos a grabar Y voy a ver cuánto tiempo llevo Como sabéis Estos capítulos siempre van a ser cortillos Y yo creo que en este capítulo Lo vamos a dejar ya por aquí Va a ser un capítulo solo con el boss Y con la zona secreta A pesar de ser un capítulo corto Hemos hecho bastante Hemos descubierto una zona secretilla Donde hemos encontrado un cofre con un colgante Y al gato para venderle cosillas Hemos derrotado a un boss Y hemos grabado por primera vez la partida Así que chavales Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Si os gusta la serie Tal y como lo estaría haciendo Con capítulos cortos y demás Y que grabe este tipo de juegos retro Que a mí me encantan Sobre todo este Light Crusader Es mi juego favorito De la Sega Mega Drive Eh, apoyad la serie Apoyad el vídeo con me gusta Con comentarios Podéis decirme todo lo que queráis Todo lo que sea para mejorar Y tal Será bien recibido Y todo lo que penséis Sobre este juego Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós